¡Suscríbete al canal! Vuelvo a talonear, taloneo, y ahora ya, balón ahí, lo suelto y antes de que caiga, lo bloco, va, tocamos ahí, va, dejo caer, separado del cuerpo, por favor, separado del cuerpo, separado del cuerpo, trabajamos a un lado y al otro, trabajamos a un lado y al otro, eso es, vale, balón a tierra y conducción rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Va, va, va, va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!